Préndete, vibra, siente, canta y baila el son que te toquen. En Banda Max, somos música, somos familia. Los éxitos. Los duetos y las agrupaciones más reconocidas. Mi versión, martes y jueves, ocho horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Por su trayectoria. Su música y sus grandes interpretaciones son los mandamás del regional. Los patrones de Banda Max. Sábado y domingo, 21 a 40 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Las rolas más prendidas. Se va a quedar con las ganas. Y los videos más solicitados están aquí. Banda y Max. Sábado y domingo, 17 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Las tardes son para pasarlas de buenas con la mejor información, entretenimiento, buen humor y el toque de casa. Lo mejor del regional. En Banda Max, somos música, somos familia. La revista vespertina más divertida del regional mexicano. ¡Buenas Banda! Invitados de lujo. ¡Y hasta aquí los buitres de Culiacán y Simón! ¡Buenas Banda! ¡Buenas Banda! Grandes secciones. ¡Buenas Banda! 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 En Banda Max, somos música, somos familia.